Atención, presidente Petro rompe silencio sobre el millón de votos que, según su hermano, logró con ayuda de criminales presos. El mandatario desvirtuó la versión que su hermano reveló en una controversial entrevista. Toda una tormenta política se desencadenó en el país por las declaraciones de Juan Fernando Petro, el hermano del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que en ciertas zonas de Colombia las votaciones a favor del actual mandatario se impulsaron desde algunas cárceles. Luego de la fuerte controversia que este pronunciamiento ha generado, el presidente Petro se refirió a aún su triunfo en las elecciones presidenciales en lugares como Norte Santander, el Urabe Antioqueño y el Magdalena Medio. En diálogo con los informantes, Juan Fernando Petro reveló que más de un millón de votos supuestamente se obtuvieron gracias al impulso de criminales de centros penitenciarios. El Urabá y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación que Uribe entendió. Él lo dijo, «Me parece raro que en lugares donde Gustavo Petro no podía ni llegar, ahora gana masivamente», afirmó. Y agregó que gracias a esos votos, el mandatario logró llegar a la casa de Nareño. «Nosotros vimos que entre Norte Santander, el Urabá Antioqueño y el Magdalena Medio, Gustavo Petro obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes. Con ese millón y pico de votos fue que ganó». Las polémicas declaraciones de Juan Fernando Petro no solo desataron una ola de críticas, sino que también pusieron un manto de dudas sobre los votos a favor del presidente en las elecciones de 2022. En ese sentido, el jefe de Estado se pronunció su cuenta de equis en la mañana de este martes 5 de septiembre. «Siempre pierdo en Norte de Santander y de lejos. Siempre pierdo en Magdalena Medio. Solo gano en Barón Cadermeja y Puerto Welches y siempre gano en el Urabá Antioqueño. Nunca he sacado en total ni un millón de votos en esas regiones. No alcanzo ni a la mitad y literalmente medio implica a mis oponentes», escribió el presidente Petro sin mencionar a su hermano Juan Fernando. El primer mandatario fue más allá y atribuyó su triunfo en las elecciones a una gran ventaja que obtuvo Nariño, Cauca, Valle y Chocó, los departamentos del Pacífico Colombiano, como también un triunfo importante en el Caribe, Córdoba, Sucre, Bolívar, César, Atlántico, Magdalena y Guajira, y un triunfo en Bogotá y la Sabana de Bogotá. El presidente también destacó que logró ganar las presidenciales por la participación masiva de un millón de jóvenes entre 18 y 22 años, que salieron a votar en apoyo a su candidato. Las cifras de las elecciones respaldarían la versión del mandatario, pues, según la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el UNAV antioqueño, el entonces candidato al Pacto Histórico logró 111.459 votos. Mientras tanto, en el Magdalena medio obtuvo 191.307 votos y el norte de Santander alcanzó 149.432 votos. Así las cosas, a pesar de las especulaciones que generaron las afirmaciones del hermano del presidente, lo cierto es que la suman los votos en las tres regiones que mencionó equivalen a 452.192 sufragios y no más de un millón. De hecho, de acuerdo con un analista político, los resultados electorales en el UNAV antioqueño, el Magdalena medio y Norte de Santander, sumados, muestran que hubo 2.4 millones de inscritos, de los cuales un poco más de 1.25 millones participaron en primera vuelta, por lo que no sería razonable que el actual mandatario lograra más de un millón de votos. Además, tanto en primera como en segunda vuelta, el vencedor en esas zonas del país no fue Petro, sino el exalcalde de Bucaramanga, Carlos Fernández. En primera vuelta ganó Hernández de lejos con un poco más de 600.000 votos, seguido de Petro 315.000 votos y pico 250.000. En segunda vuelta ganó Hernández con 875.000 votos, frente a Petro 420.000 votos. Expuso un profesor de ciencia política que el mismo Petro reticción.